Queda muy poco para que llegue Arlequino, con esto muchos preguntan cuáles serán los mejores compañeros para ella, ya que pues no se cura. Aún así se puede llegar a beneficiar de ciertos bufos de estos personajes. Antes que todo no olvides que subo video todos los días. YouTube no está mandando a veces notificaciones a todos, así que recuerden visitar mi canal siempre a esta hora del día. Así no te perderás ninguna información que subo todos los días. Hay muchos que no ven estos videos que tienen vital importancia. Y ahora sí, Arlequino se va a beneficiar de personajes que dejen algo fuera de campo. Que como Yelan y Shinkyu, su ultimate aún así estén ellos fuera del campo, puedan seguir aplicando su elemento y dando una mejora. Por lo cual Shinkyu y Yelan van a ser dos muy buenos compañeros para Arlequino. De parte de Yelan, tenemos una Yelan con Favonius para dar partículas al equipo. Y su ultimate nos aumenta el daño hasta en un 50%, aunque claro, ya casi al final tendremos esta mejora. Shinkyu nos da resistencia e interrupción y una increíble aplicación nítro, lo que favorece los vaporizados de Arlequino. Songli como soporte nos aportará escudo anti-daño para los demás personajes como Yelan y Shinkyu. Porque Arlequino se cura en automático con la ultimate, así que por ella no hay problema. Aún así, estos dos slots de vaporizados pueden llegar a cambiar. Shinkyu por Furina o Yelan por Furina, da completamente lo mismo. Aunque claro, un equipo de esta manera, con Yelan y Shinkyu o con Furina y Shinkyu, sería un equipo para resistencia y daño. Sería un equipo estándar para conseguir daño y resistencia en la composición. Los equipos monopilo donde Bennett, Sianlink y Kazuha hagan su aparición, tendremos aquí una curación de Bennett que no servirá para Arlequino. Pero el buffo de ataque que nos da a Sianlink y Arlequino será bastante bueno para hacer un daño decente. Arlequino, Shinkyu, Furina y Yelan serán otra alternativa de daño, dándonos buenos números en caída para Arlequino. Tenemos un triple buffer para Arlequino, el único problema es que Shinkyu nos cura bastante. Y obviamente la curación no va a funcionar para nada en Arlequino. Lo que más nos vamos a beneficiar de este equipo será del triple buffo que nos da cada uno de los personajes. Otros equipos buenos con Bennett van a ser Yelan, Songli, Arlequino y Bennett. Si bien Songli y Bennett no aportan más que sus buffos, este equipo se va a mantener bastante bien en DPS. De la misma manera cambiando a Shinkyu y poniendo a Kazuha en vez de Songli, aquí se puede aumentar más el daño por el mismo Kazuha con los bonos y el verde esmeralda. En equipos con sobrecarga podemos usar una Jaemiko, Fischl y Chebrous. Aunque claro, una Jaemiko puede llegar a ser cambiada por una Shogun Raiden o algo más free to play, una Beidou. Esto es en caso de no tener a Jaemiko. Si te fijas, viendo a Bennett dentro de los equipos, el personaje no servirá para nada más que para dar el buffo de ataque a Arlequino, ya que ella no se puede curar de ninguna fuente. Lo que hace que ciertas composiciones no aprovechen ciertos materiales. Como Mona con prototipo ámbar, pero a su vez podemos llegar a poner cuento de cazador. Xiangyun serviría para aumentar los puntos de algarabía de Furina, pero solamente aplicará esta curación a 3 de los 4 dentro del equipo. Aún así, el buffo que nos otorga es increíble. Si te fijas, todos estos personajes que son buffers van a tener algo en común que curan al personaje. Obviamente Mona con prototipo ámbar, si no lo podemos llegar a quitar. Pero a partir de aquí, Chebrows, Bennett y Xiangyun son personajes que realmente curan a todo el equipo o curan al personaje que está en campo. Lo que hace que la mecánica de healing no sirva para absolutamente nada. Aún así, ella se cura con la ultimate y yo no le veo ningún tipo de problema. Aquí te vas a tener que enseñar a esquivar bastante bien o le pones el escudo de Songli. Pero ya te digo que en algunas composiciones el escudo de Songli no sería tan bueno utilizarlo. O en el equipo de sobrecargados con Chebrows. Estos serán uno de los mejores equipos para Arlequino. Aún así, pienso extender este video cuando llegue el personaje de Arlequino. Así que tendremos segunda parte. Cuéntame, ¿qué te parece todo esto? ¿Tienes alguno de estos personajes? Y así que... En conclusión... Oh no, ahí vienen los que... Entiendo, Ranca. Entonces, le llevo a Kokomi full healing, una Jin con bono de curación y una furina neuma... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!